Te voy a leer estas otras dos noticias. Dicen que el Pollo Carvajal, dice que el CNI le protegió a cambio de informar sobre Podemos y le facilitaron un NIE. Y la otra noticia que nos habla de la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos, que seguirá adelante con los testigos del Pollo Carvajal. ¿Qué nos puedes contar de estas dos noticias? Pues de los testigos hemos tenido conocimiento que una de las personas que pueden estar en esa lista es la exfiscal Luisa Ortega Díaz. También se habla de unos exfuncionarios de PDVSA o excontratistas de PDVSA que tuvieron conocimiento de los fondos que fueron enviados desde la industria matriz a los bolsillos de Podemos. En España, aparentemente, según lo que nos han informado, están todas las personas que podrían testificar ante la audiencia en contra del financiamiento irregular de Podemos. Hemos estado tratando de verificar quiénes son los otros nombres que allí aparecen, puesto que tenemos contados y algunos de esas personas que estuvieron vinculados directamente con la industria petrolera en la era de Rafael Ramírez, tienen procesos judiciales también en los Estados Unidos y no sabemos si van a utilizar ese mecanismo que está usando el Pollo Carvajal para suministrar información sobre la irregularidad en el financiamiento de Podemos para tratar de que no sean extraditados a los Estados Unidos. Nos han comentado que inclusive una de las personas que estaba presente en las reuniones que se dieron hoy en día ha testificado ya dos veces en ese proceso que se está dando en la audiencia nacional.